... Señor Ingeniero Franz Hill, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Bueno, nos encontramos ante la noticia de que la nueva Ministra de Ambiente descarta por completo el uso del glifosato porque dice que es muy dañino para la salud, para la salud humana y para la salud de la naturaleza, el glifosato. Pero resulta que lo utilizamos todos los días en una gran variedad de cultivos perfectamente lícitos. Cuéntenos usted cómo es esta historia, cómo se llama el glifosato en las tiendas especializadas en la materia y cómo se usa en Colombia. Sí, doctor Londoño. Bueno, primero que todo, para ponerlo en contexto para los oyentes también, el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial en diferentes actividades. Este herbicida es de carácter no selectivo y lo cual le permite, por lo cual le permite ser utilizado en una gran variedad de cultivos y actividades de diferentes índoles. Este producto se utiliza, sí, en sector agrícola. Es una herramienta fundamental. Es la base, tal vez, de la producción y de los costos de producción. Es la piedra angular. Lo utilizamos en Colombia en cultivos como café, caña de azúcar, frutales, entre ellos los cítricos y toda la variedad de cítricos que hay. Se utiliza también en cultivos de clima frío, en árboles frutales de clima frío, como manzanas, ciruelas, bueno, durandos, y una gran variedad de cultivos. Igualmente también se utiliza en el cultivo de papa para la preparación de los lotes que van a ser sembrados con el cultivo de papa. Se utiliza también en el cultivo de arroz, palma africana, bueno, en gran variedad de cultivos. Inclusive se usa hasta en los viñedos, en donde hay cultivo de uva. Allí también se utiliza precisamente para el control de malezas. Es una amplia gama. También quiero mencionar algo muy importante acá, y es que no solo se utiliza en el sector agrícola, en el sector industrial, en la infraestructura, en el sector de vías, carreras. Se utiliza la herramienta número uno para controlar precisamente malezas que pueden afectar las vías carreras. En las carreteras también, para mantener libres de malezas las carreteras, se utiliza también. Y voy más allá. En los Estados Unidos se utiliza inclusive para controlar malezas en reservorios. Inclusive tiene unas formulaciones especiales, pero su ingrediente activo sigue siendo el virus usado. ¿Por qué tiene unas formulaciones especiales? Por el uso, pues, los aditivos que puede tener allí, se utilizan unos aditivos especiales que no impacten sobre peces que se encuentren en estos depósitos de agua. Como vemos, es muy amplio el uso de este producto en diferentes actividades económicas a nivel mundial, no solo en Colombia. Pues dice usted que es el herbicida más utilizado en el mundo. Sí, es de los herbicidas, precisamente por sus características, más utilizado. Es interesante porque es un herbicida que se hace un desarrollo científico alrededor de los años 70. En los años 80 empieza ya su parte comercial y sin embargo ha venido de la mano con la biotecnología. Hoy en día hay compañías de biotecnología que han desarrollado semillas que son resistentes al efecto de glifosato. ¿Para qué? Por ejemplo, maíz o algodón para bajar los costos, para proteger los suelos, para tener un mejor control de malezas y favorecer una mayor producción. Como vemos, es bien interesante. Si fuera un herbicida que tuviera unas restricciones, unos candados y que estuviera ocasionando grave riesgo a la salud, pues realmente no le harían esta investigación. Entonces, es bien importante conocer un poco más este uso que tiene. Y quiero mencionarle una cosa interesante que se usa aquí en Colombia en el Sumapaz. Hay algo que se llama la labranza mínima. Y es que cuando termina una cosecha y se aprovecha todo este tutorado, digamos que ha habido alberga o habichuela o fríjol, hay una serie de tutores que se han puesto allí para que precisamente las plantas logren subir y mantenerse ya su producción. Cuando se termina ese cultivo, pues los agricultores utilizan glifosato, lo aplican y hacen una labranza mínima. Es decir, que van pasando con un barretón y van volviendo a colocar semillas. No mueven suelo, no remueven esa capa de maleza que ha quedado allí porque el glifosato pues va va teniendo una acción sobre las malezas, se da humedad al suelo y el agricultor baja costos y aprovecha costos de producción y aprovecha pues toda la infraestructura que ya tiene montada. Es decir, es de estas herramientas número uno en la agricultura. Señor ingeniero, ¿con qué nombre se encuentra este producto en los almacenes especializados? Porque entiendo que no hay un producto específico que se llame glifosato que uno lo pueda comprar por kilos o de alguna manera, sino que tiene nombres especiales. Sobre todo uno muy utilizado por lo menos en la producción cafetera que yo conozca. Cuéntenos. Doctor Londoño y de oyentes, sí, en Colombia hay aproximadamente unos 100, 120 registros, puede ser un poco más, registros de glifosato. Pero el primero, el que fue pionero, quien tuvo la patente, fue Monsanto en su momento y el herbicida era conocido como Randa y es conocido a nivel mundial precisamente porque ha sido como el ícono de precisamente de esta, el nombre de esta molécula. Sin embargo, pues ya hay registros de productos genéricos que han venido ingresando al mercado y Colombia pues no es a genuades, pues a nivel mundial hay muchísimos registros, pero pues en Colombia se tiene alrededor como unos 120 y el registro más o menos, podría ser un poco más alta la cifra, se siguen registrando actualmente. El Roundup es tal vez el herbicida más utilizado en la región cafetera del país, todo el café se cuida de los herbicidas, de las plantas agresivas contra el café que son muchas a través de Roundup, es decir, de glifosato, ¿no es así? Señor Ingeniero. Sí, sí es así, doctor Londoño, se utiliza muchísimo no solo en café, sino también ya han venido incursionando otros cultivos como el mismo aguacate y en cultivos de aguacate se utiliza muchísimo en cítricos, es decir, tiene un amplio uso en toda la actividad agrícola. Yo sí aquí quiero mencionar algo y viendo y escuchando estas declaraciones que son para mí desde el punto de vista técnico son muy responsables de la señora propuesta para ser ministra de Ambiente. Este producto ha pasado por todas las revisiones periódicas y continuas y con todas las presiones que ha tenido y sigue vigente. Colombia es uno de los países que tiene una mayor exigencia para el registro de productos. aquí un producto plaguicida debe pasar por el Ministerio de Ambiente y también a través de sus entes como el mismo ANLA. Debe pasar por el Ministerio de Salud a través precisamente de las entidades encargadas de revisar todos los efectos que pueda tener sobre la salud y también por el ICA en su eficacia agronómica y quien lidera este proceso es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA a través de él se hacen los registros. Entonces hay una serie de información que es muy valiosa que es muy importante y son datos actualizados de lo que ha sucedido. Entonces a qué voy y te quiero mencionar acá que estas declaraciones de la ministra pues de la futura ministra pues se ponen en riesgo de alguna manera la actividad agrícola del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar yo no puedo dejar pasar por alto como ese principio de precaución que tuvo unos estudios y que la que la corte en su momento revisó fue ese principio de precaución fue digamos se apoyó en unos estudios que son unos estudios incompletos en unos estudios que son que carecen de muchas otras variables para poderlos tener precisamente de una manera conjunta y completa. No, aquí fueron un estudio que no es el mejor estudio y en ese momento el señor hoy designado ministro de educación él tenía toda la información porque esa información estaba allí presente en el ministerio de salud de todos los productos que han registrado esa información la ocultaron no la mencionaron en ningún momento es decir que la corte dentro de su la proyección de sus sentencias trabajó sobre una serie de información que no era la más completa y la que sí era completa en ningún momento fue puesta en conocimiento de ellos y como se puede apreciar el ICA tiene muchísima información el ministerio de salud también y el ministerio de ambiente también precisamente de los registros que hay tenemos 120 registros o más y todos tienen información actualizada que cumple con los estándares mundiales para ser utilizados como planquicidad entonces estamos a un paso de prohibir la utilización en Colombia de uno de los herbicidas más utilizados en el mundo entero y más útiles para los agricultores y bien innumerable cantidad de cultivos estamos a punto de que eso suceda porque si se prohíbe la fumigación aérea con glifosato pues habrá que prohibir la aplicación del glifosato en tantas variedades y en tantos temas como los que usted nos presenta ingeniero claro que si doctor Londoño aquí se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país se está creando un pánico precisamente un pánico infundado sobre la utilización de este tipo de moléculas que han sido alternativa que han sido solución y que han permitido a muchos agricultores salir adelante el Roundup no se les olvide cafeteros ustedes nunca oyeron hablar del glifosato yo por lo menos en mis muchos años de contacto con el cultivo del café nunca oí hablar de glifosato sino de Roundup y el Roundup se compraba todos los días a toda hora para poder defender los cafetales y se sigue aplicando sin duda ninguna y en la innumerable cantidad de cultivos y de aplicaciones a los que usted hace referencia ¿de dónde vendrá esta leyenda negra que está afectando el glifosato y que puede afectar toda la economía agrícola del país? ¿de dónde viene esto? Doctor Londoño es que es una herbicida tan eficiente tan efectivo tan contundente que es la única herramienta en este momento para combatir los cultivos inéditos por eso le tienen miedo por eso lo han satanizado pero yo también haría una invitación a la designada ministra de ambiente para que ojalá pueda ir y visitar y ver cuáles son las afectaciones que han tenido nuestros soldados nuestros hombres de la fuerza pública la policía los erradicadores y los campesinos que han caído en los campos minados que tienen cultivos ilícitos precisamente los han llevado los han llevado a que tengan afectaciones todo en pro de combatir estos cultivos ilícitos y para y es que es una realidad no es una probabilidad doctor Londoño es una realidad ver todos estos jóvenes que han sido afectados y personas de diferentes edades y niños inclusive que han caído precisamente en estos cultivos minados entonces yo sí le invito a que en vez de estar pensando en hacer una de proteger el ambiente de esa manera que no es la adecuada si protejamos a la salud protejamos a los nuestros hombres de la fuerza pública nuestros campesinos y a nuestros niños y diría algo más allá aquí si no aplican el principio de precaución a un soldado que pierde sus sus extremidades por una mina que ha sido sembrada en plantaciones ilícitos a él si no le aplican el principio de precaución y para la gente que está cultivando de manera ilícita de manera ilegal imprimiendo nuestro código penal ahí sí en ese momento sí aplican un principio de precaución entonces yo creo que necesitamos aquí ser muy ecuánimes también y revisar las cosas a fondo y con las realidades y no seguirle vendando los ojos al pueblo colombiano durante mucho tiempo utilizamos el glifosato lo utilizamos para la erradicación de los cultivos ilícitos y nunca nunca se pudo comprobar un daño para la salud de las personas o para la salud del ambiente con el uso del glifosato nunca señora ministra usted está mal informada a usted la engañaron porque nos resistimos a creer que sea usted la que quiere engañar para mantener los cultivos ilícitos porque la erradicación manual da lugar a esto que está diciendo el ingeniero agrónomo franz gil a las desmembraciones a los ataques a las muertes a las cosas horrendas que se producen en los campos de coca cuando se trata de hacer la erradicación manual en lugar de hacer lo que conviene la erradicación desde el aire con glifosato es decir con el round up que utilizamos en todas partes a toda hora y ya nos dice el ingeniero que son decenas de aplicaciones distintas de este herbicida uno de los más utilizados en el mundo entero en el mundo entero si que haya ministros del medio ambiente como será esta ministra que ponga semejante alarma y que le cause semejante problema a la agricultura del país señor ingeniero agrónomo Franz Gil muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por desmontar este artificio que se está haciendo contra un herbicida muy eficaz que es la única posibilidad real que tenemos de combatir eficazmente los cultivos ilícitos de coca para producir cocaína es así es así detestable es así mortal para la salud de la gente señor ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos solo una cosa antes de terminar es importante tener en cuenta que los cultivadores de ilícitos de cultivos ilícitos ellos utilizan también el glifosato ellos también lo utilizan precisamente para mantener estas plantas de manera libre de malezas es una de las cosas y la última para terminar es importante también conocer que nos digan que otros plaguicidas utilizan en esos cultivos ilícitos porque utilizan productos categoría toxicológica uno esos si son los que están causando daño eso los vierten en las fuentes de agua acaban con la naturaleza que hay allí con todo este ambiente con aves con peces con todo y que sucede en estos cultivos ilícitos utilizan productos categoría uno categoría altamente tóxica o extremadamente tóxica de cenefa o franja roja inclusive hasta con un pictograma de calavera eso se utiliza allí entonces también eso es importante que se le diga al país que es lo que se está usando allí muchas gracias doctor Londoño muchas gracias a usted señor ingeniero agrónomo una leyenda negra sobre un producto que se utiliza en tantas aplicaciones en el país con pleno éxito sin ningún resultado nocivo para la salud eso se lo inventó la ministra del medio ambiente o se lo inventó alguien que la convenció sin que ella tuviera el cuidado de hablar con un especialista como el ingeniero agrónomo Franz Hill y con tantos otros